Muy buenas chicas, que tal, como estais, bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Misty y en este video os traigo un nuevo video noticiero de GTA V Online Con noticias muy interesantes, por lo tanto antes de empezar con este video no olvides apoyarlo con un like, un me gusta y suscríbete al canal si eres nuevo Vamos a ver si este video puede llegar a la meta de los 4000 me gusta que seria excelente y recuerda suscribirte al canal con la campanita para nunca perderte nada sobre GTA Online Con esto dicho, iniciemos Esta primera noticia es demasiado interesante, se acordarán que hace un par de días os hice un video de noticias hablando sobre una encuesta que Rockstar estaba mandando a usuarios aleatorios Y dentro de esa encuesta había la opción que Rockstar dijo, que te parecería un servicio de teletransportarse de Los Santos al Condado del Plane y así viceversa Básicamente un teleport de la ciudad a desierto y de desierto a la ciudad dándole a un botón un poco de tiempo de carga y ya está, en vez de conducir todos los kilómetros Pues esta pregunta era un poco especial, un poco rara, pero parece que esto pues está viniendo, ya que en los archivos del juego se ha encontrado una cosa muy interesante sobre un servicio de taxis El otro día TestFans2 ya lo confirmó, pero queremos ver más pruebas Y por lo que puede encontrar, antes de la encuesta enviada ya se encontraron unas señales de código donde en estas señales de código podemos ver la palabra taxi Más específicamente Downtown Cup Y como ya mencioné todo este código, todas las palabras ya sabemos TAX que va a ser un personaje que vendrá con el DLC Lo tenemos Downtown Cup, Gun, Van, Trash House, Tractor y muchas otras palabras clave Sabemos que algunas vendrán en el próximo DLC y otras se van a mantener ocultas hasta que Rockstar las quiera publicar Por tanto tenemos las palabras clave dentro de los archivos del juego que dice Downtown Cup, es decir Taxis Y aparte también tenemos que el survey, la encuesta que Rockstar envió, mencionan un servicio de teletransporte Ahora solo falta combinar un taxi y después el método de Fast Travel, para eso nos dirigimos al modo historia Esta función exacta ya existe en el modo historia, tú puedes subirte al taxi, pagas al conductor, marcas las coordenadas que quieres dirigirte Le das a la X y te salta la cinemática haciendo un teletransporte entre comillas Y con todo lo que podemos descifrar de este código parece que esta función va a ser exactamente la misma que el modo historia Lo que nos falta ahora es el cuándo, el cómo, el dónde y para quién Pero sabemos que este servicio viene Algunos dicen que esto vendrá solo para GTA Plus, otros dicen que vendrá para todo el mundo Pero GTA Plus lo tendrá gratis Y los demás tendrán una pequeña comisión por pagar por cada vez que quieras hacer el viaje rápido Lo que sí que podemos confirmar es que esto no va a ser un contenido principal del DLC que viene Si es que esto sale con el DLC, esto sería una cosa secundaria, una cosa reservada o una cosa pues básicamente de fondo Pero lo que vendría a ser un contenido del DLC no creo que sea esto porque es un poco pobre Estamos entrando en básicamente la temporada pues mejor para GTA Online Estamos ya a menos de unas 4 semanas o incluso te diría 3 semanas de recibir el DLC de Diciembre Y recuerden que la fecha especulada está entre el día 13 de Diciembre y como máximo el jueves día 15 ¿Vale? Rockstar Games ya nos otrará lo que es el trailer, un texto con la información en unas semanas Como máximo la primera semana de Diciembre Recuerdo que el día clave para ver que el DLC caerá el día 13 de Diciembre Eso es que si Rockstar Games el próximo jueves con la actualización semanal el día 1 de Diciembre Confirma que eso duraría 2 semanas Si es que eso dura 2 semanas el DLC caerá el 13 o como máximo el 14 Y recuerden será para todas las generaciones Este supuestamente es el último para todas las generaciones antes de iniciar 2023 con solo New Gen Y esto es todo por las noticias del día de hoy Recuerda unirte a mi Discord, tenéis el enlace a mi server oficial ahí abajo en la descripción Que estamos oficialmente en la semana de los golpes Debemos conseguir 2 billones entre toda la comunidad Y te lo juro se han metido cientos a hacer golpe tras golpe tras golpe Porque queremos ese premio Así que vete a la descripción de este vídeo por ahí en la línea Dale al link, es gratis Y creo que eso te unes con más de 33.000 miembros de todas las plataformas Si el vídeo te ha gustado, pégale un fuerte like Suscríbete al canal si eres nuevo que es totalmente gratis Y así no te perdes nada, sobre el mundo de GTA Online Yo soy Mystic, gracias por verme, nos vemos Chau, 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 chau ¡Gracias!